Estas entrando, estás entrando, en la dimensión de T-T-T-T-Elegance Mami te invito pa' un viaje, prepara la maleta, prepara el equipaje Que ya tengo el pasaje, no vamos pa' China, sino para Japón Atención vecino, si te molesta la bulla, mudate del barco Tu nombre, empieza con la letra P Con la letra P Te gusta lo bueno Aquí está, tu rumba, con estilo ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de Kankin' Kank ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de Kankin' Kank Bamboo Chapa Doggy Star Love the concert Love the concert Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle, ranking, ranking, can Está mezclando, está mezclando, DJ, Carlos García, el papito, los píxer Nombre, empieza con la letra P, y no te llamas Pamela, tú te llamas puta porque se lo da a cualquiera Tu nombre, empieza con la letra P, y no te llamas Pamela, tú te llamas puta porque se lo da a cualquiera Es que tú eres pu, es que tú eres pu, es que tú eres pu, es que tú eres puta nada más Tú tienes la suerte de que así te quiero, pero porque ahora estás en cuero La vida te trata de maravilla, mi niña estás haciendo dinero, eh Tú me lo das, chimbala también, revolcándola del cuero Pero eso no es nada, está todo bien, hermano, te lo echa muy dero Porque mamá, lo nada que sea, no evita que yo te quiera Si tú y yo somos igual, ya hasta tú a mí no me esperas ¡Gracias! 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 Las mujeres tienen un truco que tú le tienes que llegar Si tú le das heavy se viene y si no, se te va Las mujeres tienen un truco que tú le tienes que llegar Si tú le das heavy se viene y si no, se te va Y si le da mal, se te va Si tú no caminas, se te va Si lo tiene chiquito, se te va Y de una vez termina, se te va Y si le da mal, se te va Si tú no caminas, se te va Si lo tiene chiquito, se te va Y de una vez termina, se te va Dale duro por donde le gusta Pa' que no te bote y busque otra ruta Tienes que dale heavy, tienes que dale duro Tienes que dale duro, ponéle en cuatro y pa'l killer Tienes que dale heavy, tienes que dale duro Ponéle en cuatro y pa'l killer Así es que a ella le gusta, a ella le gusta como el tigre ejecuta En la calle hay una princesa Pero encima de la cama se pone puta Y quiere castigo, quiere castigo En la cama ella quiere castigo Y si tú no se lo das como ese Se te muda pan del vecino Y quiere castigo, quiere castigo En la cama ella quiere castigo Y si tú no se lo das como ese Se te muda pan del vecino Las mujeres tienen un truco que tú le tienes que llegar Si tú le das heavy se viene Y si no, se te va Las mujeres tienen un truco que tú le tienes que llegar Si tú le das heavy se viene Y si no, se te va Y si le da mal, se te va Si tú no caminas, se te va Si lo tienes chiquito, se te va Y de una vez termina, se te va Y si le das mal, se te va Si tú no caminas, se te va Si lo tienes chiquito, se te va Y de una vez termina, se te va Tienes que darle heavy, tienes que darle duro Tienes que darle heavy, tienes que darle duro Ponerle en cuatro y partile el... Tienes que darle heavy, tienes que darle duro Ponerle en cuatro y partile el... La mejor música por Elegant Display Por equipazo, mira donde va La que me votó, que ahora viene a roca Por equipazo, mira donde va La que me votó, que ahora viene a roca Yo te quiero, pero de lejito Yo te amo, pero de lejito Quiero estar contigo, pero de lejito Gente como tú a mi lado, yo no la necesito Yo te quiero, pero de lejito Yo te amo, pero de lejito Quiero estar contigo, pero de lejito Gente como tú a mi lado, yo no la necesito Esto es pa' que mueva la chapa No la dejes de mover Abusadora DJ, 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 DJ Carlos García Carlos García Y cuál fue el mosquito que te picó Que de repente te dio pa' mí Ahora me llama la noche entera Diciendo, di que no puede dormir Dicé que te dio pa' mí Dicé que estás puesta pa' mí Pero yo te quise en mi linda Y ahora estoy puesta pa' mí Rueda Como una goma Y busco otra gente por ahí pa' que te lo coma Rueda Como una goma Y busco otra gente por ahí pa' que te lo coma Por equipazo Mira dónde va La que me votó Que ahora viene a rogar Mambo Por equipazo Mira dónde va La que me votó Que ahora viene a rogar Yo te quiero Pero de lejito Yo te amo Pero de lejito Quiero estar contigo Pero de lejito Gente como tú a mi lado, yo no la necesito Yo te quiero Pero de lejito Yo te amo Pero de lejito Quiero estar contigo Pero de lejito Gente como tú a mi lado, yo no la necesito Tengo mi mamá Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Muévela, 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 muévela Esto es pa' que mueva la chapa Muévela, 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 muévela Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz Yo no voy a buscarte, tú no me haces falta Yo voy pa' la calle esta noche en alto Yo quiero rombo, yo quiero yeka Me voy rular y hasta que amanezco Ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con la palma Memes Mix Tu página mini te queda Memes Mix Tu página mini te queda No, 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 no Una sola asesina, tú no pones nada y lo haces de maldad Ella sí está ruling y desacatar, y yo que estoy tricho loco por matar Pero con el blue yo me quedé, tú que estabas puerto pero te quité Rompiendo el bajo de la discoteca, pude que sonate y yo no te escuché Se me nota, que tengo una nota, rebota, como una pelota y no es de boca Y se me nota, que yo estoy en nota, dale, pa' mi rebota Como una pelota y no es de boca Agárrame, que estoy malo Agárrame, que estoy malo Agárrame, que estoy malo Agárrame, que estoy malo Y esa patilla, pa' que esto es la silla Pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas Y esa patilla, pa' que esto es la silla Pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas Bo, 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 bo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!